Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a conocer la historia de una extraña desaparición. Vamos a ver el caso de Sandra Prince. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Sandra Alice Humbrey de Prince nació el 24 de marzo de 1946 en Virginia, Estados Unidos. Pero creció en Carolina del Norte como hija única. Poco se conoce públicamente sobre Sandra Prince. Ya que a pesar de ser muy querida en su comunidad, era también una persona reservada y de pocos amigos. Y eran muy pocos quienes conocían los detalles íntimos de su vida. Sin embargo, algo que se destaca mucho en cada descripción de ella es que era de confianza. Una mujer que además hacía las cosas con constancia y que no solía cambiar mucho su rutina. Siempre fue muy unida con su familia. Entre las cosas que le atraían se encontraban las plantas y todo lo que tuviera que ver con ese mundo. Así como el estudio. Sus notas en la escuela eran altas, estaba en varias actividades extracurriculares y le quedaba claro que quería seguir con su educación. Así que cuando cumplió los 18 años, siguiendo la tradición norteamericana, Sandra fue a la universidad en otro estado. Es en este periodo, mientras se encontraba lejos de casa, que su padre muere en un accidente fatal en su trabajo. Sandra era muy cercana a él y fue definitivamente un golpe duro. Pero no dejó de esforzarse y siguió con sus estudios. Se graduó en la Universidad Estatal de Florida y luego hizo un máster en trabajo social en la Universidad de Duke. Sandra, por alguna razón, nunca volvió a Carolina del Norte, sino que se mudó de manera permanente a Tampa Bay, Florida. Ella era una mujer de hábitos, una persona rigurosa en su día a día, además de ser brillante y dedicada al estudio. Se había divorciado de un matrimonio sin hijos y vivía en base a múltiples alquileres en los condados de Hillsborough y Sumter, también en Florida. En su tiempo libre se dedicaba a ayudar y colaborar con personas con adicciones. Y en 1978 fundó lo que hoy se conoce como la Agency for Community Treatment Services, o la Agencia de Servicios de Tratamiento Comunitario. En total, Sandra se casó dos veces, aunque no hay mucha información al respecto, y tampoco es importante para el caso. Para el punto de su vida cuando ocurren los hechos, Sandra vivía sola y trabajaba en esta agencia, en donde, según sus compañeros, era un ejemplo de profesionalismo y buen trato. Quizá lo único destacable sobre su vida personal, aparte de ser una mujer muy amable, por lo que no era probable que alguien quisiera hacerle daño dentro de su círculo cercano, es que en los últimos años había comenzado a cambiar su manera de vestir y arreglarse, pasando de vestimentas más casuales a una forma de salir un poco más arreglada. Había cambiado los jeans por vestidos y empezado a usar maquillaje. A veces estas cosas resultan relevantes. Y puede ser que incluso más importante sea hablar de las propiedades que poseía, de las cuales hice mención brevemente antes. Ella tenía decenas de propiedades con las cuales llegaba a un patrimonio de más de 2 millones de dólares. Tenía incluso algunas casas que daban a un lado. Y, al ser una persona increíblemente responsable y amable, sus inquilinos solo tenían cosas buenas que decir sobre ella. De todas formas, lo destacable acá es que estas propiedades las compartía con otras personas. Algunas con amigos o compañeros de trabajo de toda la vida. Incluso compartía algunas con su madre. Esto es lo poco que sabemos sobre ella, pero es más que necesario para entender su historia. Las últimas veces que se la vio, su actitud no había cambiado y todo parecía estar normal. Así que, con todo esto dicho, pasemos al día de los hechos. El viernes 30 de diciembre de 2005, Sandra, de 59 años, fue a trabajar a la agencia y salió alrededor de las 4 y media de la tarde. El fin de semana en cuestión era, uno largo, por el año nuevo. Y, por lo tanto, Sandra no volvería a ver a sus compañeros hasta el martes. Ese día, en realidad, se fue temprano del trabajo, ya que, durante el fin de semana, haría unas mini vacaciones. Sandra iba a pasar el año nuevo con amigas en el norte de Florida. Sin embargo, nunca se la volvió a ver desde aquel momento en que se fue del trabajo. Algunas fuentes aseguran que quienes la reportaron desaparecida fueron sus vecinos, alertados de que en la casa de Sandra no se viera el típico movimiento. Otras fuentes dicen que fueron sus compañeros de trabajo de la agencia los que llamaron, ya que les parecía raro que Sandra no hubiese aparecido el martes a trabajar. No era el tipo de persona que faltara sin avisar. De todas formas, de lo que pude recolectar, la historia sería la siguiente. Al principio de la semana, el jardinero de Sandra se acercó a la casa para anotar algo en un diario que tenían los dos, en donde solían dejarse mensajes importantes o relacionados al jardín. Previamente, Sandra no contestaba los mensajes ni llamadas, cosa que no le preocupó demasiado en un principio. Lo extraño fue cuando llegó a la casa y vio que el auto de la mujer todavía estaba en el garage, pero que nadie contestaba a la puerta. Así que se fue y al día siguiente, obteniendo el mismo resultado cuando volvió a llamar a la puerta de la casa, decidió entrar con la llave extra que tenía. Después de todo, estaba la posibilidad de que le hubiera pasado algo a Sandra y que fuera una emergencia. Al ingresar notó que todo estaba en su lugar, pero había unos detalles que no parecían normales. Primero que nada, su celular seguía estando ahí, dentro de la casa. Sandra no salía sin él. Arriba de la cama, en el cuarto de la mujer, había una biblia blanca. Y en el garage se encontraba este diario que compartían. Pero Sandra no había contestado a su último mensaje en él. De momento, todo esto no le preocupó tanto, pero decidió preguntarle a su vecina para saber si la había visto o qué estaba pasando. La vecina tampoco sabía de Sandra desde hacía unos días, y mientras que la situación se les hacía fuera de lo común, aún así no quisieron alarmarse demasiado. Así que, simplemente, esperaron. El 3 de enero del 2006, el jardinero volvió a la casa para buscar a Sandra, pero esta vez vio en la ventana de su auto una nota dejada por el contratista que también trabajaba para ella. En esa oportunidad, estaba en la casa buscando algo que se había dejado en otro momento, pero no había podido encontrar a Sandra. En la nota que dejó en el parabrisas, especificaba que cuando llegó a la casa, el auto de la mujer no paraba de sonar, así que tuvo que desconectarle la batería. El contratista seguía estando ahí y se encontró con el jardinero en el mismo lugar. Cuando comenzaban a hablar, llegó la vecina de Sandra a preguntar qué estaba pasando. Ninguno de los dos sabía dónde se encontraba Sandra, así que Nancy, la vecina y amiga de esta mujer, decidió comunicarse con su madre para saber si quizá la estaba visitando y no le había dicho nada a nadie. Pero no, de hecho, la señora no entendía de qué le estaban hablando. Así que Sandra estaba desaparecida y lo había estado durante los últimos días. En ese momento entonces, llegando a esta conclusión, decidieron llamar por fin a la policía. Una patrulla se acercó a la vivienda de Sandra ubicada en la calle Moffat Place, el cual era un cul-de-sac o un callejón sin salida ubicado sobre una avenida en Temple Terrace, Florida. El jardinero y su vecina Nancy tenían llave del lugar, así que no hubo problema en entrar. Nancy mencionó a la policía que habían estado llamando a conocidos de Sandra, incluido su lugar de trabajo para recolectar información, pero que nadie sabía dónde se encontraba. La puerta del fondo estaba abierta, pero nada había sido forzado y la casa estaba en perfecto estado. Sin embargo, hay pequeños detalles a tomar en cuenta. La luz de entrada estaba prendida y no había sido apagada en varios días. En el buzón de la entrada había cartas recientes y el teléfono celular de Sandra estaba, como les dije antes, dentro de la casa. Sin embargo, mientras más investigaba la policía, más indicios extraños se encontraba. Por ejemplo, había una lista bastante extraña de objetos desaparecidos en la casa. Primero y principal, el bolso de Sandra. Pero además faltaban algunos cuadernos y diarios íntimos que guardaban el cobertizo de entrada a su casa. Faltaba también una fotografía de ella con su novio y una toalla de su habitación. Hoy en día, ninguno de estos objetos ha sido encontrado. Lo difícil del caso era que Sandra realmente no le decía cosas acerca de su vida privada a casi nadie. Por lo tanto, no había tanta información con la que trabajar para entender su día a día. O las relaciones que tenía, o si tenía algún problema. Lo único que se sabía con certeza era que ella no había hablado de ningún tipo de problema con alguien en particular. Sus amistades no notaron que le pasara nada raro. Por otro lado, se pensó en la posibilidad de que se fuera en el viaje que les mencioné al principio. Pero su auto seguía estando ahí y no se había llevado su teléfono consigo. En el garage había sangre en la puerta, en el suelo y por dentro y fuera del auto de Sandra. A pesar de la sangre, la policía pudo determinar que tanto el garage y el cuarto de Sandra habían sido limpiados recientemente. En los días que siguieron a la desaparición de Sandra, su tarjeta de débito estuvo activa. Un hombre desconocido extrajo dinero de la tarjeta con un cajero automático al menos dos veces. Como deben ya saber, hay cámaras en los cajeros automáticos que están grabando todo el tiempo. Por lo tanto, cuando se hizo pública la búsqueda de Sandra, también se publicaron las fotos del individuo que usó la tarjeta que habían sido tomadas en el banco. Fue así como un testigo declaró haber visto al hombre extraer el dinero. Este testigo lo describió como un hombre de entre 35 y 45 años, de pelo castaño y afeitado. De aproximadamente 1.80 de alto, que llegó y se fue en un vehículo blanco de cuatro puertas. Cabe aclarar que el auto de Sandra también era un vehículo blanco de cuatro puertas. Este hombre es buscado desde entonces como una persona de interés para el caso, pero nunca como un posible sospechoso. Y nunca fue encontrado. La policía interrogó a los pocos amigos más íntimos de Sandra, las únicas personas que podrían tener alguna idea sobre qué podía haber sucedido. Jerry y Sarah Horton, uno de aquellos pocos amigos íntimos, declararon ante la policía y los medios una pieza vital para indagar en la vida de Sandra. Desde al menos el año 2000, ella se encontraba en una relación íntima con Earl Cranston Pippin, el constructor o contratista de 53 años que estaba en la casa el 3 de enero de 2006 buscándola. Persona que no mencionó esto a la policía. La foto que había desaparecido de la casa de Sandra era de ella con este hombre en cuestión. La pareja era reservada e íntima no solo por el carácter y personalidad de Sandra, sino además porque Pippin estaba casado hacía más de 20 años. A pesar de esto, Pippin y Sandra habían comprado juntos una casa de fin de semana en el lago Panasovki y pasaban mucho tiempo juntos. De vuelta, esto de la casa en el lago es una cosa que él negó. Entonces, cuando estas declaraciones salieron al público, Pippin negó toda conexión con ella. Y mantenía que solamente era el constructor de una de sus casas. Pero curiosamente, y para mala suerte de este hombre, él era el único quien figuraba como heredero de los 3.600.000 dólares del testamento de Sandra. Fue por este vínculo con ella ya irrefutable y por su falta de cooperación en el caso, ya que él fue el único de los interrogados en negarse a un test de detección de mentiras, alegando que el FBI ya le había hecho uno cuando no era cierto, que se lo tomó como persona de interés en el caso en septiembre de 2006. Pero nunca como un posible sospechoso de la desaparición de Sandra. Finalmente, Pippin declaró que sí estaba involucrado con Sandra. ¿Y se acuerdan de los diarios que habían desaparecido de la casa de Sandra? Con esos diarios, Sandra y Pippin se comunicaban constantemente. Y tenían conversaciones de todo tipo. Por otro lado, desde la desaparición de su hija a principios de 2006, Dobby Humbry viajó constantemente a Florida desde Carolina del Norte para estar al tanto de la investigación. Y fue además quien presentó una recompensa de 80.000 dólares por el paradero de su hija. Pero en marzo de 2007, la madre de Sandra falleció a la edad de 97 años, sin jamás saber a dónde había ido su hija. En octubre de ese mismo año, la policía registró el terreno de una casa de Pippin que estaba en construcción al momento de la desaparición de Sandra en búsqueda de su cuerpo. Pero nunca se hallaron rastros de ella. La policía también registró la casa de fin de semana en el lago con perros rastreadores. Pero tampoco encontraron alguna pista sobre Sandra allí. A pesar de que el caso simplemente no tenía ningún tipo de pista o siquiera un claro sospechoso para investigar, la familia y amigos de Sandra nunca se rindieron. Constantes vigías se organizaron enfrente de la casa de Sandra para reclamar por su aparición y para que el caso no desapareciera de la mente de las personas. El caso de Sandra pasó varios años catalogado como una desaparición hasta enero de 2013, cuando la policía lo cambió a un homicidio y ofreció una recompensa de 100.000 dólares por cualquier tipo de información que sirviera para la investigación. Apenas una fracción del medio millón de dólares que la madre de Sandra le había dejado a la policía de Tampa Bay para utilizar en la investigación antes de morir. El caso se reactivó y recatalogó gracias a una nueva declaración hecha por el jardinero de Sandra, David Jarrett, quien contó a la policía que seis meses antes de la desaparición de Sandra la había visto tener una pelea con Patrick Pippin, el hijo de su pareja, quien quería vivir en la casa del lago de su padre y Sandra sin pagar alquiler. Y una pieza clave de información que siempre estuvo presente se volvió relevante, ya que dos semanas antes de su desaparición, el 17 de diciembre de 2015, Sandra le envió una carta a Patrick, la cual él nunca recibió porque el correo no pudo encontrar la dirección y por eso fue retornada a la casa de Sandra. Esta carta era una de las varias que estaban en el buzón de entrada cuando registraron la vivienda por primera vez, pero jamás se tuvo en consideración que fuera algo importante hasta este momento. La policía tiene en su poder todavía la carta y su contenido, pero nunca ha sido compartido públicamente. Patrick Pippin, por su parte, se rehusó a dar declaraciones ante la policía. Y como Patrick nunca fue considerado sospechoso o siquiera una persona de interés en el caso, incluso a pesar de la carta, la policía no pudo hacer otra cosa al respecto. Lo cual hace que nos preguntemos por qué el caso fue nuevamente recatalogado y abierto si la única pista que tenían no la siguieron. Lo único que sabemos es que en 2006, Pippin, el novio de aquel momento de Sandra, fue considerado oficialmente persona de interés, pero no había nada sólido como para atarlo al caso. Solo un montón de sospechas basadas en comportamientos raros y mentiras. Una de las cosas que encontré más extrañas ocurre cuando le mostraron las cámaras de seguridad del banco, donde un desconocido entra a retirar dinero de la cuenta de Sandra. Le preguntaron si lo reconocía, como al resto de personas, y lo primero que atinó a decir fue que se parecía a él. Raro teniendo en cuenta que la afirmación ni siquiera era tan buena y que nadie más había podido reconocerlo. El resto de las personas a las cuales les preguntaron no hicieron este tipo de comentarios. Evidentemente no es lo único, ahora les voy a contar más cosas, pero es un buen comienzo para lo que van a ver ahora. Así que entremos a las teorías del caso. O más bien, la única teoría del caso y sus razones. Hay claramente un sospechoso clave y es el novio de Sandra. Una persona que se vería beneficiada con su muerte. Por otro lado, una de las cosas más importantes dentro del caso es lo que sucedió con el sospechoso que se vio en las cámaras. Él se subió a un auto y estuvo en dos bancos diferentes queriendo retirar dinero de la cuenta de la víctima. Además, la sangre encontrada en su propio auto fue enviada al laboratorio para hacer ADN y se comprobó que era de ella. El mayor problema es que nadie pudo identificar a este hombre que se veía en las grabaciones. No hay cuerpo y no hay pistas suficientes. Sandra no era una persona que dijera mucho sobre su vida privada, así que no había gente que pudiera confirmar las intenciones del contratista. Entonces, Pippin, el constructor, es una de las personas más sospechosas del caso o la única. Primero que nada, no solo se habló con las personas cercanas de Sandra de aquel momento, sino que también se habló con su exesposo. Él había conocido brevemente a Pippin y lo que más raro le resultaba del caso era que fuera el único beneficiario de Sandra. Cuando ella y su exesposo estaban juntos, no solían compartir lo que sucedía en sus finanzas. Colaboraban como cualquier matrimonio, pero seguían teniendo mucha privacidad al manejar su propio dinero. Dijo que Sandra era muy cuidadosa con lo que hacía con su plata. Entonces, le resultaba fuera de lo que ella haría esto de volverlo beneficiario solamente a él. También está el problema de que no solía contar detalles sobre su vida privada a casi nadie, así que podía llegar a hacer algo así de inesperado. Su muerte trajo todas estas dudas a flote de si realmente haría una cosa así. Claramente el caso parece haber sucedido de manera interna. No era un ladrón cualquiera quien actuó, sino alguien que conocía a Sandra y que además sabía que como ella se iba durante el fin de semana, tendría tiempo hasta que la gente comenzara a preguntar. Ahora, si se están preguntando qué pasó exactamente con los bienes de Sandra y esto de que Earl Pippin podría obtenerlos, la realidad es que no se puede hacer el trámite cuando hay una persona desaparecida. Al menos hasta que pasen cinco años o se la declare como fallecida. Además, no estaban casados, así que Pippin no tenía ningún control sobre lo que ocurría en lo absoluto. Así que no se quedó con la plata al final. Si esa es la primera teoría, entonces veamos cuáles razones podría haber detrás. Y hay dos, dinero o celos. Dinero ya lo cubrimos. Es esto de que él era beneficiario, él podría obtener plata. También, si realmente es él en las cámaras, le sacó plata de la cuenta de su banco. Entonces ahí ya tenemos un beneficio bastante claro. Pero los investigadores también vieron la posibilidad de que se haya guiado por celos. Y esto parte de la relación de Sandra con su jardinero. La otra persona que estaba preocupada cuando no le contestaba las llamadas. Un detalle interesante es que Sandra había mandado a hacer un cuadro que había costado bastante, más de 6.000 dólares. En el cual se la podía apreciar a ella y a su jardín. Y en este cuadro también se podía ver al jardinero. Esto podría haber despertado celos en Pippin. Causando que quisiera matarla. Sin embargo, el asesino también fue hasta el banco y retiró de la cuenta de Sandra. Así que definitivamente, algo de plata está involucrada. El jardinero, por supuesto, que fue entrevistado por la policía. Y no tuvieron razones para sospechar de él. Era cooperativo y decía que Sandra conocía a su esposa. Que se llamaban bien, pero que no tenían más que una estricta relación de trabajo. En la que Sandra quería que fueran un poco más informales. Pero él ni siquiera podía dejar de llamarla por su apellido. Eran amigos, aún así. Su relación había mejorado bastante con la adición de los diarios que les mencioné en un principio. Sandra había comprado varias libretas para que se comunicaran. En esas libretas pasaron de hablar solo de jardinería a temas variados. Volviéndose un poco más cercanos. Los diarios estos que el jardinero y Pippin mencionan eran los mismos que no se encontraban en la casa al momento de la desaparición. Por lo cual, podemos deducir que hay algo importante en ellos. Que pasó algo, que tal vez hay una nota al final. Quizá con fecha que pueda indicar tal vez quién fue la última persona que estuvo en la casa. O de qué estaban hablando. O quizá la persona que se llevó a Sandra o la que le hizo algo, no sabemos bien qué, se las llevara por algún otro motivo. Esto, junto con el hecho de que faltaba la foto de Pippin y Sandra, que siempre estaba en su cuarto, podía hacer que la teoría de los celos cobre incluso más sentido. Para ellos, para el jardinero y Sandra, no era más que una forma de comunicarse como si fuesen mensajes de texto. El jardinero dijo que quizá para una persona externa, estas notas podrían haber parecido mucho más cariñosas de lo que realmente eran. Esto también se conecta con las inconsistencias en el relato y respuestas de Pippin. Por ejemplo, se le preguntó acerca de la pintura en la que aparecía el jardinero. En un principio, él dijo que no tenía idea, que era el jardinero, que no lo sabía y que pensaba que en realidad era el artista poniéndose dentro del cuadro. Pero después, en otra interrogación, dijo que sí, sabía que era el jardinero y que para colmo había una historia detrás. Dijo que supuestamente Sandra le había preguntado a él si quería estar en la pintura, originalmente. Pero que cuando se negó, ella le consultó si le parecía bien que el jardinero fuera pintado. Y Pippin dijo que sí. Es decir, que ahora resulta que sabía desde el principio que la persona que estaba en el cuadro era el jardinero. Esta, sin embargo, no era la única inconsistencia que había. Sin ir más lejos, el mismo día en que reportaron la desaparición de Sandra, él se excusa de diferentes maneras ante el jardinero, la vecina y la policía. Diciendo que tenía que irse porque iba a buscar a su hijo al colegio. Diciendo que se iba a trabajar. O que iba a ir al trabajo de Sandra a hablar con un tal Richard. Todas excusas para el mismo día. Creo que ya son incontables las veces en que le mintió a la policía, así fuera en detalles muy chicos o no. Nada de eso hace que se vea mejor, por supuesto. La otra teoría que queda es la del hijo de Pippin, Patrick. Pero como ya dije, él no tiene tanto en contra como el padre. La verdad es que de momento no ha salido otra persona de interés en el caso, así que esas son las únicas teorías que tengo. Si bien siempre puede ser otra persona, alguien que no tenga que ver con su círculo cercano, es raro por cómo estaba la escena. Por el hecho de que una persona haya manejado su auto, supiera también la clave del banco, eso es muy importante, y se llevará ítems importantes como la foto con Pippin y las libretas. Que son cosas que solamente una persona cercana sabría que son importantes. Pippin, para colmo, mintió sobre las propiedades que tenía con ella y sobre el hecho de que eran más que simplemente dos personas trabajando juntas. Era su novio. Y lo sabían varias personas. Es claro que no solamente él lo intentó ocultar, sino que también está oculto de la escena. En el año 2007, cuando se leyó el testamento de la madre de Sandra, se supo que ella había legado bienes que sumaban más de medio millón de dólares al departamento de policía de Temple Terrace en un intento de ayudar en la búsqueda de su hija desde más allá de la muerte. Lamentablemente una parte de sus bienes estaban compartidos con ella, así que esa parte no se podía tocar, pero definitivamente fue un detalle que sorprendió al jefe de policía, ya que era bastante plata para lo que recibían usualmente de fondos para trabajar. Esto es lamentablemente lo último que se sabe del caso hasta el día de hoy. La policía de Tampa Bay todavía está abierta a escuchar declaraciones de cualquiera que pueda dar información sobre la desaparición de Sandra o de su vínculo con Pippin y su hijo. Pero los involucrados en el caso eran personas ya bastante mayores cuando la historia comenzó, y muchos están en los 70 o llegando a los 80 años de edad. Por lo cual la información, los detalles y los recuerdos que no han surgido en estos años es poco probable que surjan ahora. Y así termina la historia de Sandra Prince, sin ningún tipo de sospechoso siquiera, con nadie que le importe la historia lo suficiente como para llevar la investigación más adelante. Sandra era una mujer divorciada, sin hijos, padres o hermanos, que pudieran pelear todavía por ella. En el momento de grabar este video, Sandra Prince tendría 76 años de edad. Y este es todo el video por hoy, díganme abajo en los comentarios qué opinan y qué casos quieren que cubra. Acá están los patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.